Oye, ¿qué hacemos aquí? Lili, nuestros votos de boda tal vez eran muy perfectos para la vida real. La vida es más complicada y... Somos personas diferentes a las del 2007, pero está bien. Tal vez necesitamos actualizar nuestros votos. Pensé que antes de que este lugar estuviera muy ocupado, podríamos usar el altar un minuto. Lili Aldrin, prometo dejar de lanzar cosas cuando estás en el baño. Eres el amor de mi vida y mereces hacer popó en paz. Prometo dejar de señalar cualquier erección de perro cuando caminamos por el parque, aunque son increíblemente raras de ver. O solo no apuntes y grites, tal vez es Maybelline. Marshall Erikson, prometo decirte cuando tengas cosas verdes en los dientes. Tienes cosas verdes en los dientes. Prometo siempre sentarme a tu lado y abrazarte, incluso si estás cubierta de vómito. Ya sea tuyo o de Marvin, o en el caso conocido como Víspera de Año Nuevo del 98, el mío. Lo siento. Prometo dejar de enojarme... Ah, se me ocurrió otro. ...cuando me interrumpas. El mío es interrumpirte menos, así que está bien. Prometo finalmente dejar de pedirle a Paul McCartney que deje a Weedle grabar la canción Chicken Pot Pie con la tonada de Leave a Let Die. ¿Se terminó? Lo dejaré ir. Prometo llorar menos en este embarazo. Prometo llorar menos cuando jueguen los vikingos. Uy, con esa secundaria no prometería eso. Prometo cumplir el 80% de esas promesas. Suena alto. Y prometo seguir actualizándolos después. Porque un grupo de votos no puede cumplir una vida de crecer y cambiar contigo. De criar a los hijos contigo. Y de enamorarme más y más de ti cada día, Lily Oldrin. Y eso prometo hacerlo por el resto de mi vida. Diablos, ya rompí mi promesa de no llorar. Te perdono.